Ser mayor de 18 años y poseer la licencia de armas son los requisitos para poder acceder a esta puja de armas a sobrecerrado en la comandancia de la Guardia Civil de Cuenca. Una vez que el interesado ya tiene seleccionado un tipo de arma, ya se inicia la tramitación mediante una instancia con los datos de número de lote y ahí viene el precio de transacción y el precio por el cual puja al interesado. Hasta 446 lotes que comprenden armas cortas, escopetas, rifles, carabinas y hasta trabucos o una ballesta. Armas que ya han pasado la custodia de un año de la Guardia Civil y que si no se venden acabarán como chatarra. Cada arma comprende un lote. En este arma en concreto sería la número 429, el lote 429. Es el tipo de arma, se trataría de una escopeta. A tipos de puestos llamenta aparece la marca y el calibre. Y por la parte de puestos llamenta aparece el precio que el vendedor le pone al arma. Este es el precio mínimo que el arma tiene que salir a subasta. La persona que realice una puja mayor por el arma se la llevará finalmente. Aficionados a la caza o a la colección acuden a la subasta y se fijan bien en el estado del lote. Sobre todo al abrirla los percutores, los cañones, ver que están en buen estado, limpios. Para el aficionado o el coleccionista hay varias piezas interesantes. Esta es un arma de tiro olímpico. Lo característico de esta arma es que se utiliza como un arma deportiva. Y lo que llama más la atención de todo esto sería la empuñadura. Es una empuñadura que es regulable para que cada persona la pueda utilizar y a la hora de utilizar el arma no tenga movimiento. Hasta el próximo viernes 11 de marzo se podrá visitar y hacer pujas, siendo el próximo lunes 14 de marzo cuando se venderán finalmente a los respectivos compradores. Gracias.